Hola, crítica marginal, el gasto público, el gasto público, señores, esto es algo, un tema que tarde o temprano tenía que tocar, que no, mira la cara con la que vengo, que no quiero tocarlo, que es una cosa, tengo aquí estadísticas vergonzosas, sonrojantes, que no me he querido ni memorizar, porque me están revolviendo la tripa, pero, pero, realmente hay que tocar el tema del gasto público, del gasto de las administraciones públicas para entender que una de las razones fundamentales por las que España está como está, es por el incremento y el despilfarro de gasto de las administraciones públicas que se ha dado en la última década. Y me duele, me duele hablar de esto porque, bueno, porque me duele España, pero porque además si a mí me preguntan, si me tengo que definir cómo soy yo políticamente, pues diría que yo soy un hombre de izquierdas, que cree en políticas sociales, que cree en mantener una administración pública y un sector público fuerte, porque no hay que vender el país a los intereses individuales de las corporaciones, pero, pero una cosa es mantener un sector público fuerte y saneado y otra cosa es, es crear un nicho perfecto para el choriceo, para que cada uno se embolse cuanto más, porque además este incremento de gastos en el sector público no es que haya ido hacia inversiones, sino principalmente se ha ido en sueldos. Antes de meterme con estas estadísticas, para quien esté no muy informado de lo que es el gasto público o cómo funcionan las administraciones públicas, voy a poner un ejemplo que creo que entenderéis bien y que a mí me viene a la cabeza, fue como mi primer contacto con el sin razón, de cuando las administraciones públicas empiezan a gastar por gastar y se crea un laberinto de intereses que no tiene ningún sentido. Cuando yo tenía 20 años, me fui, pues como se está yendo la gente ahora, a Inglaterra, a Londres, a buscarme la vida, a que me explotasen realmente, porque cuando eres joven, con tal de ganar, tener un trabajo y ganar independencia, pues vas a que te exploten, ¿sabes? Pues empecé, me metí a trabajar en un hotel inglés, en Londres, de Gloucester, grande, en el cual ponle que si había 250 empleados, pues 150 éramos los curritos, los trabajadores, los españoles, portugueses, italianos, marroquís, ¿qué hacíamos de camareros, de botones, cocineros, las chicas de la limpieza, todo? Los otros 100 trabajadores, el 40% de trabajadores eran los ingleses, que eran los managers, los que se ponían el traje y se paseaban por los pasillos y por la recepción, básicamente. Te digo cómo funcionaba, yo por ejemplo estaba de camarero en una fiesta y alguien me pedía una Coca-Cola, bueno, pues iba a una garita donde había un manager que le decía, me han pedido una Coca-Cola y el hombre cogía y me hacía un vale, ¿sabes? Una Coca-Cola. Entonces con ese vale yo iba a otros 100 metros, a otro lugar donde había otro manager y decía, pedido de Coca-Cola y presentaba mi vale. Entonces el hombre cogía y me servía la Coca-Cola. Yo iba con mi papelito y mi Coca-Cola, de vuelta al cliente que me había pedido la Coca-Cola y le servía la Coca-Cola y le cobraba. Con el dinero iba a un tercer manager a decir, aquí tengo el vale de una Coca-Cola que he servido y aquí está el dinero. Entonces el tío me firmaba el vale, me recogía el dinero y con el vale firmado yo iba a dejarlo a otro manager. Una locura, una locura. Para servir una Coca-Cola, a mí lo que pensaba yo con mis 20 años era espérate un momento, vamos a ver, por muy cara que se esté vendiendo esta Coca-Cola aquí el beneficio de vender esta Coca-Cola no puede ser lo suficientemente grande para pagar por la Coca-Cola, pagar el trabajo mío de servirla que seré el que menos está cobrando y pagar a estos 3-4 managers. Esto no... hombre, se crean 100 puestos de trabajo de la nada para los managers, para los ingleses, pero no es mantenible, no es sostenible. Aquí tiene que haber... el dinero para pagar todo esto tiene que venir de otro lado, de una deuda. Bueno, pues así son las administraciones públicas, un poco. Hay tres administraciones públicas en España básicas. El sistema que tenemos estructurado de financiación pública, pues incluye el sistema central o central o estatal, ahí tenemos que pagar el Congreso de Diputados, a los senadores, los ministerios. Después está el sistema territorial, las autonomías, que también son funcionarios que tenemos que pagar y luego está el sistema local de alcaldes y... o sea, tenemos que pagar tres tipos de funcionariados. Ahora me voy a meter aquí con algunas estadísticas y es que para no enrollarme mucho y no sé ni cuáles de ellas voy a escoger porque todas me dan un poquito de asco, pero para que entendáis cómo... cómo nos hemos pasado con todo esto. El que quiera profundizar un poco más en esto, voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo del estudio del cual he sacado estos datos, ¿ok? Hay más estudios, pero este simplemente es uno de ellos, pues el que quiera le interese el tema que vaya ahí y yo os leo así algo a voleo de ese mismo estudio y dice, por ejemplo, que el número de empleos en el sector público durante... este estudio va desde el 2000 a finales del 2008. Para no estarme repitiendo, voy a decir la última década. Bueno, pues el número de empleos en el sector público en la última década, en España, el porcentaje se ha incrementado en un 32%, mientras que ese porcentaje en el resto de la comunidad europea, en el resto de la zona euro, tanto de la zona euro como de la comunidad europea, de los 27 países se ha disminuido. O sea, nosotros hemos incrementado el número de empleos en el sector público. Esto junto con Irlanda, que así les va, es el país en Europa que más hemos incrementado los empleos en el sector público. La masa salarial de los funcionarios. La masa salarial es una cifra que es muy buena para comparar entre diferentes nacionalidades. La masa salarial del funcionariado público representa todo el dinero anual que pagamos en sueldos si estuviese dividido por el número de habitantes de una población. Pues eso te da la masa salarial. Pues la masa salarial en España, en la última década, se ha incrementado un 60% de 1.600 euros que pagábamos por habitante en el 2000 a 2.560 que pagamos a finales del 2008. Esta masa salarial en Alemania, por ejemplo, solo se ha incrementado un 3%. En Europa, en la Unión Europea, España dobla lo que se ha incrementado. Se ha incrementado un 30% en España. Voy a comparar principalmente con Alemania, es como que no quiero hablar de ello y por eso voy como una moto. Porque Alemania tiene un sistema estructurado de administraciones públicas que es idéntico, prácticamente idéntico al español. Vamos, de hecho nosotros es como que lo hemos copiado de Alemania, los tres niveles de administraciones públicas. Y siempre ha sido un punto de referencia para nosotros. Bueno, pues por eso voy a estar comparando esta masa salarial de los funcionarios con Alemania. Pues ya te digo, España se ha incrementado un 60% mientras que en Alemania solo un 3%. Esto a nivel de todos los estados, de todas las administraciones públicas. Si ya repartimos estas tres administraciones públicas en central, autonómica y local, pues ya los datos son, a nivel estatal, en España se ha incrementado un 37%, que de nuevo es más que el resto de la zona euro. En Alemania ha descendido. La masa salarial se gasta menos en funcionariado a nivel estatal que se gastaban en el 2000. En España ha subido un 37% de gasto que nos tenemos. A nivel autonómico, a nivel autonómico, ahí es donde más cante da el choriceo. Vuelvo a los datos. En Alemania ha permanecido constante. El gasto en el 2008 al 2000, más o menos, es constante. En Europa se ha incrementado un 27%. Vale, pues en España se ha incrementado un 95%. ¿Cómo es posible que en España la masa salarial del funcionariado a nivel autonómico y territorial cuadruplique al resto de... Estamos hablando de los sueldos, no estamos hablando de inversión pública. La masa salarial, recuerdo, se refiere al sueldo anual del funcionariado. Bueno, pues es cuatro veces más que el resto de Europa. ¿A dónde va ese dinero? A los bolsillos de la gente. Bueno, a nivel local, ya no me pierdo. Es más de lo mismo. O sea, cuanto más abajo se va, más se despilfarra el dinero. Que es como decir que cuanto menos se sabe de dónde viene el dinero, o como menos se pretende saber, y más abajo se va, y más se llega a la oficina en la que simplemente estamos tú y yo, pues mira, tú te embolsas esta dieta extra por ahí y yo me embolso esta. Yo no digo sobre la tuya, tú no dices sobre la mía. Es donde más cante del choriceo. Esto no es un ataque personal contra el funcionariado. Cabrea trabajadores, funcionarios, que los habrá tan responsables y tan serios con su trabajo como los pueda haber en el sector privado. Y en el sector privado habrá tanto chorizo como pueda haber en el sector público. Pero claro, en el sector privado siempre tienes un jefe más directo al que le quema el dinero en el bolsillo y está... Mientras que en el sector público... Mira, hace dos días, no que digo dos días, ayer ya aparecían en el país los Wikileaks, esto, el cotilleo... Sabes, los papeles de la diplomacia estadounidense que ahora se están haciendo públicos y que afectan a todo el mundo y ahí el país en primera página pues traía lo que el embajador o el embajador estadounidense pues piensa de los políticos españoles. Y ahí venía, recojo, que aparecen unas declaraciones, que aparece el Solves, el ministro en el 2004, que ya se quejaba del poco control de gasto de las autonomías. Esto es como una información secreta, puro cotilleo. Pero ahí está, o sea, los síntomas de que hay un abuso y un descontrol de gasto increíble están ahí. Y ahí siguen y hay que hacer algo. Porque además, si veis el estudio este, las estadísticas en definitiva vienen a probar cosas como que... Existe una relación inversa entre el peso del funcionariado público y la prosperidad económica de las regiones. Mayor número de asalariados públicos reflejan menor productividad. Estos son los que las estadísticas estas de las cifras nos dicen. O sea que cuanto más nos gastamos en el sector público, menos se produce. Es un poco intentar cobrarnos todos más. Es como vive España. No producimos y queremos salir adelante cobrándonos unos a otros por pequeños servicios cada vez más. Es insostenible la situación. Bueno, ¿qué? Me pierdo con más gasto público por habitante. A nivel regional, autonómico. El gasto público por habitante es una cifra, pues, un poco diferente a la masa salarial que os he estado comentando. Bueno, pues, a nivel autonómico, que es donde más cante damos, paso de las otras, el gasto público por habitante en Alemania en la última década se ha incrementado un 10%, en la Unión Europea un 32%, en España más de un 100%. Porque somos así de chulos. Oye, pues, ahora vamos a tener que pagar aquí por décadas. Y no los que somos de mi edad, sino los más jóvenes. Esto es injusto. Necesita una revolución, de verdad. El coste de un empleado en el sector público, esta es otra cifra. En España el coste de un empleado público excede el 20% en comparación con el sector privado. Dices, bueno, pues eso puede ser porque el sector público está más protegido y el sector privado, pues, más explotado. Bueno, el sector privado ahora mismo está explotado en todas partes. Te sacan lo que pueden para trabajar. Ahora sí se funciona la competitividad. Pero no, no es eso. Es que nosotros tenemos un gasto por funcionario que es semejante a Holanda, por ejemplo. Solo semejante a Holanda, no a otros países. Los otros países están por debajo. Pero en Holanda es uno de los países del mundo que menos sector público tiene. El número de gobernantes en Holanda es bajísimo. Con lo cual esos puestos son súper competitivos. Y la gente que los accede está súper cualificada. Que no es el caso en España. En España tenemos un sector público inmenso, inmenso. Y aún así están pagándonos todos como los holandeses. De hecho, países similares con un sector público grande también en Europa, como son Francia y Noruega, el porcentaje, el coste de un empleado en el sector público es más bajo comparativamente que en el sector privado. Porque hay muchos, porque es fácil ser funcionario. Bueno, pues en España es como fácil, hay muchos y así nos pagamos como Dios. Si es que de verdad, si la economía alemana tiene una estructura de administración similar que la nuestra y ha mantenido, o incluso disminuido a nivel estatal, su masa salarial del funcionariado público, ¿Por qué en España se ha dispersado de una manera tan vergonzosa? Tengo preguntas así a punta pala por aquí. Ya me he enrollado bastante. De verdad es que me lo tenía que quitar encima porque me está revolviendo las tripas. Pero puestos a criticar, el gasto público, hay que acabar con ello. Es una vergüenza. No sé si alguien en el poder dijo, no, aquí el paro no va a existir porque lo que vamos a hacer, vamos a darle puestos públicos a todos los españoles y unos salarios de puta madre a todos los españoles. Bueno, no se puede, ya está, ya, me callo, adiós, hasta otra. Ponerme abajo, si alguno es capaz de haber llegado hasta aquí y de haber aguantado esto, ponerme abajo lo que queréis. Porque yo ni soy economista ni sé mucho de esto, entonces también me interesa aprender, me interesa vuestra opinión y me interesa saber si a vosotros os parece tan vergonzante como me parece a mí. Gracias por la atención. Hasta otra.